Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Samuel Gallego y les doy la bienvenida a Minutos de Cine, el sitio donde usted puede conocer un poco más acerca del verdadero séptimo arte. Hoy quiero presentarles El Espíritu de la Colmena, una película de 1973 dirigida por Víctor Erize y producida por Elías Queregeta, que se desarrolla en el marco de la postguerra española. Vamos a ver un poco sobre esa película. La película tiene su epicentro en el año 1940 y cuenta la historia de dos hermanas, Ana e Isabel, quienes al ver la proyección de la película El Dr. Frankenstein, conoce por primera vez la muerte. Ana le pregunta a su hermana por lo que se aprecia en el filme y ella le contesta diciéndole que el monstruo es un espíritu que puede ser su amigo y convocarse usando determinadas palabras. El espíritu de la colmena ha sido reconocida con importantes galardones, entre esos la concha de oro, el logo de plata y el premio de la crítica en Londres como mejor primera obra y mejor fotografía del año, entre otros reconocimientos. Buenos días, don José. Buenos días, don José. Muy bien. Pobre don José. ¿Quién lo ha puesto así? Usted. Sobre el director de este filme, vale la pena decir que su obra es considerada por muchos como la más bella del cine español. Sumado al espíritu de la colmena, Erice tiene otras obras magistrales, como son El Sur y Cristales Rotos. Por esa razón, El Espíritu de la Colmena es nuestro recomendado para ustedes el día de hoy. Muy bien, amigos, esto fue Minutos del Cine con El Espíritu de la Colmena, una de las santas películas que vamos a poder apreciar en este espacio que ha sido creado para todos ustedes. Los esperamos en una próxima entrega con más de mejor cine universal. Nos vemos. Un saludo.